niños youtubers se acuerdan cuando de niños les preguntaban qué quiere ser de grande y uno decía por la presión bombero bueno a día de hoy son cada vez menos los niños que sueñan con ser bomberos profesores taxistas o payasos de fiesta y que en vez de eso esperan llegar a ser algún día youtubers de hecho la profesión de youtuber o la de influencer se encuentra entre las cinco preferidas entre los niños de 3 a 10 años y claro youtube es una máquina imparable de hacer dinero y quién no quiere una tajada de ese gran pastel pero no todos hacen dinero no todos son exitosos y no todos llegan a alcanzar el público que desean el día de hoy veremos la triste realidad de los niños youtubers parte de la infancia es la ilusión y poder soñar sin ver la realidad de un entorno frío que en verdad nos rodea con el crecimiento repentino de youtube en los últimos años éste se ha convertido en la principal fuente de entretenimiento para niños dejando de lado a la televisión ahora qué pasa con todos esos niños que ven a sus héroes en youtube pues intentan imitarlos ya que es mucho más fácil tratar de imitar a alguien que está detrás de una computadora jugando minecraft que a un superhéroe volando por los cielos en la televisión tenemos el caso de muchos niños youtubers famosos que llegan lejos con millones de suscriptores estos casi siempre tienen la ayuda de sus padres y generan millones de dólares sólo por hacer cosas como la floja review de un juguete o simplemente hacer un blog de su familia luego está el caso de los famosos youtubers de gameplays que sin duda también mueven una enorme cantidad de público de chicos y chicas que ronden entre los 4 y 14 años bueno nosotros no hablaremos de ellos sino de la otra cara de la moneda esa cara abandonada sin visitas ni suscriptores y con una mera ilusión infantil que nadie ve cada día miles y miles de usuarios se crean un canal publican un vídeo y tienen la esperanza de tener repercusión que desgraciadamente sólo podrían alcanzar mediante un buen golpe de suerte si bien casi todos los youtubers han empezado desde cero el algoritmo de youtube y el internet es muy caprichoso y no siempre cae de lado de quien tiene más talento o más esfuerza como todos saben no existe fórmula mágica para alcanzar el éxito en youtube y cada día la competencia sólo aumenta más y más las redes sociales son parte de nuestra rutina y por supuesto la de toda nuestra familia aclaro esto una persona como yo no puede saber qué es lo mejor para un niño de 8 años que quiere incursionar en youtube no soy nadie para decir que alguien tendrá o no éxito en la plataforma pero analizaremos lo que pasa en el 99 por ciento de los casos lo cual es que nadie consigue el éxito esperado muchos niños piensan que ser youtuber sólo es sentarse y jugar o tal vez grabarse dando una opinión al igual que sus influencers favoritos y al ver en las noticias cuánto ganan estas personas piensan no debe ser tan difícil yo también puedo hacerlo pero hay varios factores que limitan esto puede ser que no seas tan carismático como tu youtuber favorito y si lo eres aún dependes de algo muy importante que todo youtuber necesita un público que vea tus vídeos y es muy improbable que lo obtengas gracias al algoritmo de youtube injusto o no el algoritmo de youtube está ahí por una razón además de recomendarnos el vídeo de un mono bailando a la macarena a las 3 de la mañana y es que se basa en las estadísticas generales tanto nuestras como del público para poder recomendarnos algo que vaya con nuestro gusto es así como los sueños de un niño se frustran no sólo gracias al algoritmo sino también a su forma de subir vídeos muchas veces el algoritmo sólo está ahí para terminar de sepultar algo que ha nacido muerto y se necesitaría de un milagro o de una influencia externa muy grande para que esta persona logre tener un público sin irnos muy lejos el caso del queridísimo tome 11 a inicios de abril de este año antes que nada aclaro que esto es un análisis y no una crítica así que veamos tome empezó su transcurso en youtube en marzo y no es un secreto que nadie veía o conocía su canal no sólo por la calidad de sus vídeos sino también por el algoritmo y no fue hasta que muchas páginas virales de alguna forma se enteraron de su caso y comenzaron a publicitarlo que tome y se hizo conocido y la cosa estalló y se convirtió en el fenómeno de internet que es hasta el día de hoy pero pensemos un poco no en el excepcional caso de tome sino en que hubiera pasado si nadie hubiera expuesto su caso en las redes sociales nadie y digo nadie se hubiera enterado siquiera de su existencia simplemente por el algoritmo de youtube por falta de títulos y miniaturas llamativas y por muchas otras razones ahora dejemos a tome a un lado y veamos la situación de miles y miles de niños que comparten muchas características con tome y que buscan su mismo sueño llegar a ser youtubers e intentan hacerlo de muchas formas comprando equipos dedicándole tiempo a esto e incluso pagando por publicidad en youtube u otros medios para ver si así pueden llegar a más público que no necesariamente merezcan pero que ansían con muchas ganas claro que hay una gran cantidad de personas que están en youtube sólo con la intención de hacer felices a un pequeño número de personas y si eres uno de ellos muchas gracias por perseguir tus sueños de esta forma pero del otro lado tenemos la triste situación por la que muchas personas pasan y es por eso que en el 2014 más del 70 por ciento de los vídeos en youtube no alcanzaban ni las mil visitas no hace falta decir que no todas las personas que están en youtube aspiran a convertirse en youtubers pero si te pones a pensar en eso el número es mucho más grande de lo que crees lo mismo pasa en twitch y es que a principios de este año se reveló que el 90 por ciento de streamers en español tenían menos de tres personas viendo sus streams personas que probablemente sean solo sus amigos o algún familiar y esta realidad de una ilusión rota debido a las pocas visitas no sólo aplica a los niños sino también a muchos adultos y son más de los que crees adultos que posiblemente hayan perdido su trabajo o que con esta pandemia y en busca de nuevas oportunidades de ingreso intentan incursionar en youtube y por los motivos que mencioné antes y muchos más fracasan no sólo perdiendo su tiempo sino también entrando en una frustración horrible al no saber qué es lo que hacen mal y no no estoy contando la trama de papá youtuber este es un caso real un caso que ocurre con miles de personas alrededor del mundo y si nos detenemos a pensar en eso por unos minutos es una realidad bastante deprimente para algunos hoy en día la posibilidad de obtener dinero con youtube es muy baja para la gran mayoría de personas no digo que nadie tendrá éxito probablemente haya muchos youtubers pequeños que estén creciendo poco a poco ahora mismo y que llegarán lejos con el paso del tiempo pero es un porcentaje demasiado pequeño no por eso debes rendirte pero siempre es bueno que conozcas la realidad y que sepas que no será fácil y que tal vez hagas tu mejor esfuerzo pero no siempre depende de nosotros sino también del algoritmo de youtube si eres un padre y tu hijo quiere ser youtuber pues apóyalo pero hazle saber de una forma delicada que ser youtuber no siempre da los frutos que uno merece deberás prepararlo para todos los comentarios negativos que la gente da especialmente si uno no tiene buena edición o personalidad pero que eso no lo derrumbe cualquiera puede lograr resultados increíbles en youtube además de desarrollarse como persona pero que tenga en cuenta que lograr visitas y un buen número de seguidores es algo sumamente difícil y es por eso que la mayoría de niños y personas que fracasan en esto no lo intentan más y si eres alguien que lo intentó y fracasó en youtube no te rindas debes tener en cuenta que no todos pueden triunfar en youtube porque si todos triunfaran nadie triunfaría y todos serían iguales pero que muchas personas estarán ahí para apoyarte y son esas personas las que valen la pena no todos están hechos para ser youtubers y si tú no lo estás pues busca otra cosa que te guste y esa puede ser tu vocación en fin la realidad de youtube puede ser bastante dura para algunos la envidia hacia las personas que hacen vídeos sin esfuerzo pueden llegar a atacar a las personas que se esfuerzan demasiado y no tienen los mismos resultados y muchos niños pueden llevarse una gran decepción al ver que ser youtuber no es algo fácil que se logre de la noche a la mañana pero aquí no sólo se trata de ser perseverante sino también de tener un golpe de suerte y lastimosamente eso no les pasa a todos y bien eso ha sido todo por el vídeo de hoy por favor si conoces a alguien que pasa una situación parecida no dudes en pasarle este vídeo tampoco te olvides de darle un like comentar tu opinión y suscribirte si aún no lo has hecho y si no también conmigo será hasta un próximo vídeo y recuerda lo único claro es la confusión nos vemos